muy buenas a todos qué tal cómo están bienvenidos al canal como siempre esperando que se encuentren bien hoy ha llegado al juego un nuevo mapa y ha llegado un parchecito pequeño que en principio también hablaba de que iban a tratar de mejorar un poquito los spanks de los enemigos que aparecen cuando dicen mejorar no sé a qué se refieren si meterte más o menos eso es lo que lo que no sé lo que se refiere esta gente si meterte más o menos bueno vamos a explicar un poquito de qué se trata la revisión las cosas nuevas que tienen y los problemas que yo veo en la nueva visión o que tienen la visión en este momento actualmente la nueva misión es una misión hecha para los terminidos y que van a aparecer en su mapa de guerra en diferentes planetas dependiendo vas a tener una misión además de defender de hacer esta misión al mismo tiempo redundando pero la tienes que hacer en diferentes planetas para que te vayan contando y al final se supone que te dan un premio de medallas que ahora hablaremos de eso el premio de medallas la misión es una misión defensiva en el juego shankai tipos de misión de exploración o de caminar a diferentes puntos del mapa y misiones defensivas más localizadas más ubicadas y en las cuales pues eso tienes que defender una zona estás defensiva en esta misión defensiva tú cuando llegas tienes que darle a un botoncito y proteger tres torres cuando le das al botoncito principal te vas a la primera torre las torres están enumeradas del 0 a 1 al 0 3 te vas a la primera la segunda la que quieras la elige el grupo te vas le dais de nuevo al botón de esa torre y la defendéis después de ésta vais a la segunda la tercera torre y así lo hacéis en cada una de ellas y por último evacuas cuando yo empecé a jugar esto y en el directo me dijeron oye que esto es muy difícil que la misión es muy difícil vamos a hacer las niveles bajos y tal bueno la misión la hicimos en nivel 6 fácil nivel 7 fácil porque fácil porque íbamos con un grupo comunicado que decíamos ahora protejamos esta torre ahora está otra tu monte aquí tu ponte mirando para el norte este para acá y este para allá si tú te metes en un matchmaking y uno va a una torre el otro va a otra torre le dan un botón de una torre la otra empieza porque cuando le presionas a uno de los botones de la torre empiezan a salir bichos de hecho si no presionas tienes tiempo para ubicar los morteros para ubicar las defensas para ubicar lo que tú quieras bueno las torretas para ubicar el tesla lo que tú quieras tienes tiempo de sobra en la misión para hacerlo de manera tranquila y ordenadamente ahora si van a lo loco y uno va y le da el botón de una torre otro va al botón de otra torre ahí se lió parda parda y ahí es cuando la misión se complica como todo en este juego y como piensan muchas cosas en este juego está hecho para trabajo en equipo para hacer las cosas bien para estar comunicados no para jugar asilvestradamente cada uno mirando para un lado y para otro consejos en esta misión se van a llevar mecas que son fundamentales en esta visión son muy importantes y quedan muy bien no lleven morteros los morteros son anti mecas porque tienden a dispararle a los bichos que hay cerca de los mecas y terminan jodiendo los mecas entonces los morteros que hasta ahora han sido muy buenos en muchos y lo son todavía en algunas misiones no son muy buenos si llevas mecas o teslas y resulta que los teslas también son muy buenos en esta visión revientan por la zona que lo pongas teslas recuerden no ponerlo cerca de los jugadores sino un poquito alejado en una zona donde vayan a pasar los bichos que nos atacan para que se fueran todos vale porque el tecla es tremendo revienta un montón de bichos teslas mecas torretas y desde luego orbitales en este tipo de misión defensiva voy a decir que los orbitales no son tan necesarios por lo menos los de destrucción masiva hay unos orbitales que matan directamente a un titán y ese te viene muy bien vale los del rayo láser los del láser orbital vienen bien porque limpia limpian bastante aunque como va a haber bichos por todos lados también puede ocurrir que el láser se meta entre entre nosotros y empieza a matar o puede reventar algún meca o algo pero eso pasa entonces piénsense también lo del láser orbital funcionan muy bien las torretas de disparo horizontal las torretas de disparo horizontal así las que van bien esas funcionan muy bien nada de morteros y yo eso es lo que recomiendo para ejecutar esta misión de una manera buena problemas bueno la misión viene con bugs ha habido sentidos muy raros bloquearme en algún punto en algún punto también me han entregado algún meca defectuoso me lo entregaban ahí tirándome lo de fuego al suelo que eso no sé si es parte del juego la verdad que lo hace interesante que en un momento dado te pidas un meca y te lo entregan hecho una mierda porque han disparado a la nave no sé jode pero está bien no luego hay un problema el de siempre el de siempre porque es la tercera vez que ocurre ya que meten algo nuevo en el juego que da premios de medallas y que los premios no se dan y esto es lo que ha pasado hoy que no sé si sigue pasando este momento tendría que revisarlo pero sí que pasaba esta mañana hace tres horas estaba pasando que tú acabas la misión te la tienen que marcar como ok en ese planeta y no te la marcan como que y por lo tanto al final no te llevas las medallas entonces petición arrojear por favor arrojear es la tercera vez que ponéis algo y que os olvidáis de la premiación de la gente porque no la testeáis ponerlo ponerlo en el sistema donde tenéis que chulear de marcar que todo está ok antes de sacar un parche poner una casillita que diga revisado el sistema de medallas sí o no porque no lo hacéis no lo revisáis y luego os encontráis con que el chat se os llena de gente protestando llamándoos de todo porque están jugando y no tienen los premios y después cuando queréis compensar compensáis mal porque dais lo mínimo y entonces eso no termina de funcionar y es frustrante y no se agradece en el juego es tan simple como que si os estáis precipitando a sacar parches si queréis sacar parches muy rápidos tan simple como que reviséis eso porque eso también la gente lo quiere quiere ganar sus medallas vale que para eso lucha con un gel live y se juega la vida de esta manera tan brutal que habéis decidido vosotros que se la tiene que jugar con muertes esporádicas de todo tipo instantáneas de que no sabe dónde uno le pasa y todo este tipo de cosas por lo tanto por favor revisen los de las medallas no sé si ahora mismo está arreglado pero revísenlo yo entiendo que este juego ha sido un bombazo y entiendo que quieren frenar bueno todo jugando empieza y es un bombazo tiene luego un descenso de público un descenso normal descenso tiene picos según van llegando cosas que actualizan el juego y queréis matar el mandar el juego prácticamente actualizado todos los días metiendo cosas nuevas eventualmente y tal yo lo entiendo pero si os precipitáis y ya van tres veces que os dejáis de dar los premios a la gente pues entonces la gente se mosquea a la entenderlo o sea que no sólo es que saquéis la actualización garantizar que la gente va a recibir sus medallitas porque es que la insisto es la tercera vez que pasa coño que no es tan difícil mirar eso seamos profesionales no bueno señores misión recomendada misión divertida no la veo muy complicada creo que es una misión que todo el mundo va a superar con tranquilidad no lo único es eso el más making caótico el más making alocado esta misión se vuelve alocada o caótica o sea ahí no va a ningún lado por lo tanto organícense un abrazo a todos piensen chao chao